Porque las hormonas de gente no han agarrado en el culo Hasta mañana todas las sombras Ja 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 Despierta hacia el mismo sol Ella voltea cubre sus orelas Ja 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 Y grita fuerte su color Se levanta y se derrama un arcoíl Desde sus ojos Su alma es de fuego Siempre sus sueños encendidos Bien prendidos a su sol Agua de negra na Demecegui sacando brillo al monte Demecegui pero el horizonte Demecegui sacando brillo al monte Demecegui pero el horizonte De los montajones A la mañana todas las orelas Ja 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 Despierta hacia el mismo sol Ella voltea cubre sus orelas Ja 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 Y grita fuerte su voz Se levanta y se derrama un arcoíl Ja 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 Desde sus ojos Su alma es de fuego Siempre sus sueños encendidos Bien prendidos a su sol Agua de negra na Demecegui sacando brillo al monte Demecegui pero el horizonte Demecegui sacando brillo al monte Demecegui pero el horizonte Su encone Demecegui sacando brillo al monte Demecegui pero el horizonte Demecegui sacando brillo al monte 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 No, 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 no